Hoy pude ver, casi sin querer, que este presente es un demente, al menos aquí, al menos para mí. Hoy sé que sin ti no podré vivir, pero mañana serás un recuerdo en el paisaje de la memoria, y de poco a poco todo cambiará. Y de poco a poco nada caerá entre las alas de la ciudad, ladrivas vueltas de la ciudad, ladrivas vueltas, en la memoria, más que dolor, siento miedo hoy, porque tu ausencia es la presencia que me acompaña. A donde vayas, y de poco a poco todo cambiará. Y de poco a poco nada caerá entre las alas de la ciudad, ladrivas vueltas de la ciudad, ladrivas vueltas, ladrivas vueltas. Ladrivas vueltas en la memoria, hoy pude ver, casi sin querer, que este presente es un demente, al menos también. ¡Qué lindo!